El buscador es lo buscado Por Ramesh, va a secar La semilla de la conciencia Se veía nervioso, turbado Sus movimientos eran espasmóicos Y era obvio Reventaba de impaciencia Se trataba de un europeo de mediana edad Delgado y Con una excelente condición física Esta era su primera visita a Maharaj Su ansiedad atrajo la atención de todos Cuando Maharaj lo vio De súbito se le llenaron los ojos de lágrimas Una mirada compasiva de Maharaj Pareció calmarlo un poco Y entonces dio En unas cuantas palabras La habitual información preliminar Sobre sí mismo Dijo que había sido estudioso del Vedanta Durante 20 años Por lo menos Pero que su búsqueda de la verdad Había resultado un fracaso Por esta causa dijo Se sentía abatido y muy desilusionado Y no podía continuar por más tiempo Esta búsqueda frustrante Al leer la obra de Maharaj Yo soy eso Recibió una chispa De esperanza Y sabía que había encontrado la respuesta Fue así Como de inmediato reunió El mínimo necesario de dinero para el viaje Y acababa de llegar a Bombay Dijo con voz ahogada Ya estoy aquí Mi búsqueda ha terminado Empezaron a brotar lágrimas De sus ojos Y le era difícil controlarse Maharaj lo escuchó con gravedad Y permaneció aún sentado Con los ojos cerrados Unos cuantos minutos Quizá dándole tiempo A que se tranquilizara Entonces le preguntó Si tenía pleno convencimiento De no ser el cuerpo El visitante Confirmó que tenía bastante claro Que él no era simplemente el cuerpo Sino algo más Y que Como en forma cabal Se explicaba en el libro Ese algo debía ser El conocimiento de yo soy El sentido de ser Pero Añadió No podía entender Lo que se quería decir Con la sugerencia De que debía tener presente A cada momento Este conocimiento De yo soy ¿Qué era exactamente Lo que se suponía Debía hacer? Por favor maestro Le dije a Maharaj Ahora me siento Insufriblemente Cansado de las palabras He leído y escuchado Millones de ellas Y nada He ganado Concédeme ahora la sustancia No simples palabras Te estaré Para siempre agradecido Muy bien Dijo Maharaj Tendrás entonces La sustancia Aunque Desde luego Tendré que emplear Palabras Para comunicártela Maharaj Estaba de modo Intuitivo La verdad de esta frase Pero que tendría Que tendría que profundizar En ello Maharaj le dijo Entonces que debía Comprender la visión General En forma clara E inmediata Y esto solo podía Hacerlo si iba A la raíz misma De la cuestión Tenía que indagar Como apareció Por vez primera El conocimiento De yo soy Lo que hay que buscar Es la semilla Dijo Maharaj Encuentra la semilla De este ser Y conocerás La del universo entero Maharaj continuó Como sabes Tienes un cuerpo Y en el cuerpo Está el prana O fuerza vital Y la conciencia El ser O el conocimiento De yo soy Bien Este fenómeno Total Del ser humano Es distinto Del de otras criaturas O de la simple hierba Que brota De la tierra Analizalo a fondo Imagina Que en tu Transpatio Se acumula Un poco de agua Después de un tiempo Se forma ahí El cuerpo De un insecto Comienza a moverse Y tiene conocimiento De que existe Imagina ahora De nueva cuenta Que un trozo De pan Rancio Es dejado En un rincón Durante algunos días Un gusano Hace en él Su aparición Comienza A moverse Y sabe que existe El huevo De un ave Después De ser incubado Durante Cierto tiempo De pronto Se rompe Y aparece Un polluelo Comienza A moverse De un lado A otro Y sabe que existe La simiente Del hombre Germinada En la matriz De la mujer Después de un periodo De nueve meses Nace en la forma De un bebé La simiente Que se desarrolla En la forma De un niño Pasa por los estados De sueño Y vigilia Realiza sus funciones Físicas Normales Y sabe que existe En todos estos casos El insecto El gusano El ave Y el ser humano Que es lo que Nace realmente Que es lo que Ha supervisado El proceso Que va de la Concepción Al nacimiento No es el conocimiento De yo soy Lo que ha permanecido Latente En la concepción Del alumbramiento Y a su debido Tiempo Ha nacido Este ser O conciencia Idéntico En todos los casos Hallándose Sin Ningún tipo De apoyo Equivocadamente Se identifica Con la forma Particular Que ha asumido En otras palabras Lo que en realidad No tiene Ningún aspecto Ni forma El conocimiento De yo soy Precisamente Este sentido De ser No de ser Esto o aquello Sino conciencia Tan solo Se limita A una sola Forma Particular Y acepta Así su propio Nacimiento Y vive Más tarde Con la constante Sombra Del terror De la muerte Así nace La idea De una personalidad Individual Identidad O ego ¿Ves ahora El origen De ese yo soy? ¿No depende Acaso Del cuerpo Para su existencia Individual Y el cuerpo No es tan solo La simiente Germinada Que se ha desarrollado Y lo cual Es importante Es esa simiente Algo más Que la esencia Del alimento Consumido Por los padres Del crío Y finalmente ¿No es el alimento Algo constituido Por los cuatro Elementos Éter Aire Fuego Y agua Por mediación Del quinto elemento Tierra Así pues Hemos seguido El rastro De la semilla De la conciencia Hasta llegar Al alimento Y el cuerpo Es el alimento De la conciencia Tan pronto Como el Cuerpo Perece También la conciencia Desaparece Y Sin embargo La conciencia Es la semilla Del universo Entero Todo individuo Tiene siempre Que sueña La experiencia Idéntica De un mundo Que se crea En la conciencia Cuando una persona No está Del todo despierta Y la conciencia Apenas apunta Sueña Y en su En sueño En esa mínima Chispa de conciencia Se crea Todo un mundo De sueño Similar al mundo Real Todo en un instante Y puede verse En ese mundo El sol La tierra Con sus colinas Y ríos Construcciones Y personas Incluyendo El individuo Mismo Que sueña Que se comportan Exactamente Como las personas Del mundo real En tanto dura El sueño El mundo soñado Es de hecho Bastante real Y las experiencias De las personas Del sueño Incluyendo A la que sueña Parecen Verdaderas Tangibles Y auténticas Tal vez Incluso Más ciertas Que las Del mundo real Pero Una vez Que despierta Uno del sueño Todo el mundo Soñado Con todas Sus realidades Entonces Existentes Se desvanece En la conciencia En la que fue creado En la vigilia El mundo surge A causa De la semilla De la ignorancia Maya La conciencia La condición de ser Prakriti Ishwara Etc Y nos mete En un estado De sueño En la vigilia Tanto el sueño Como la vigilia Son estados Conceptuales En el sueño Viviente Tú sueñas Que estás Despierto Sueñas Que estás Dormido Y no te das Cuenta De que estás Soñando Porque aún Estás en el sueño De hecho Cuando te des Cuenta De que Todo esto Es un sueño Habrá ya Despertado Solo Ñani Conoce La verdadera vigilia Y el verdadero sueño Al llegar aquí Maharaj Preguntó Al visitante Si tenía Preguntas Sobre lo que Hasta ahora Había escuchado Y él inquirió Con prontitud ¿Cuál es el principio O mecanismo Conceptual Que hay tras La creación Del mundo? Maharaj Se mostró Complacido De que el visitante Hubiera empleado Correctamente Las palabras Mecanismo Conceptual Pues suele recordarnos A menudo Que la creación En su conjunto Es conceptual Y que es muy importante Recordar Este hecho Y no desatenderlo En medio de tantas Palabras Y conceptos Maharaj Prosiguió entonces El estado Original El Parabrahman Es un estado Incondicionado Sin atributos Sin forma Sin identidad Este estado En realidad No es sino plenitud No un vacío hueco Sino pleno De modo que Resulta imposible Darle un nombre adecuado Por razones De comunicación No obstante Se han empleado Algunas palabras Para indicar Tal estado En este Estado original Anterior A todo concepto La conciencia El pensamiento De yo soy Despierta A la existencia En forma espontánea ¿Cómo? ¿Por qué? Por ninguna razón Aparente Como una mansa ola En la superficie Del agua El pensamiento Yo soy Es la semilla Del sonido OM El nada O sonido Primordial Al momento Del principio De la creación Del universo Consiste En los tres sonidos A U Y M Estos tres sonidos Representan Los tres Atributos Sattva Rajas Y Tamas Que son Los que producen Los tres estados De vigilia Sueño Y sueño Profundo También denominados Conciencia O armonía Actividad Y descanso Es en la conciencia Donde ha Surgido El mundo En verdad El primer Pensamiento De yo soy Es lo que crea El sentido De dualidad En el estado Original De unicidad Y no puede tener lugar Creación alguna Sin la dualidad Del principio De paternidad Masculino Y femenino Purusha Y Prakriti La creación Del mundo Como apariencia En la conciencia Tiene diez Aspectos El principio Generador De la dualidad La materia física Y química Que es la Esencia De los cinco Elementos Éter Aire Fuego Agua Y tierra En fricción Mutua Y los tres Atributos Sattva Rajas Y tamas El individuo Piensa Que es él Quien actúa Pero en realidad Es la esencia De los Cinco elementos El prana La fuerza vital Lo que actúa A través De la Combinación Particular De los tres Atributos En una forma Física Determinada Cuando se considera La creación Del mundo Desde este punto De vista Es fácil Entender Por qué Los pensamientos Y acciones De un individuo El cual En realidad No es más Que un aparato Psicosomático Difieren tanto Cualitativa Y cuantitativamente De los otros De los otros Millones De individuos Porque Por un lado Existen Mahatma Gandhis Y por otro Hitlers Es evidente Que las Huellas Digitales De una persona Nunca son exactamente Iguales A las de otra Así como Las hojas De un mismo Árbol Son distintas Entre cien Ínfimos Detalles La razón Es que Las combinaciones Y permutaciones De los cinco elementos Más los tres Atributos En sus millones De matices Dan lugar A billones Y trillones De Formas Desde luego Podemos admirar Lo que consideramos Admirable Y amar Lo que nos parece Amable Pero debemos Comprender Qué es en realidad Lo que amamos Y Admiramos No el individuo Conceptual Sino la maravillosa Capacidad De obrar De la conciencia Que es capaz De desempeñar De modo simultáneo Millones De papeles En esta Representación De sueño Que es el mundo A fin de evitar El naufragio En la desconcertante Diversidad Del espectáculo Maya Lila Dijo Mahara Es necesario No olvidar La unidad Esencial Entre El absoluto Y lo relativo Entre lo no manifestado Y lo manifestado La manifestación Solo aparece A partir del concepto Básico Yo soy El sustrato Es el nómeno Que es potencialidad Total Con la aparición Del sentido De ser Yo El nómeno Se refleja En el universo Fenoménico Que solo En apariencia Es exterior A él A fin de contemplarse El nómeno Se objetiva En el fenómeno Y Para que pueda Tener lugar Tal objetivación Se hacen necesarios Los Conceptos De Espacio Y tiempo En virtud De los cuales Los fenómenos Adquieren volumen Y duración El fenómeno Por lo tanto No es distinto Del nómeno Sino El nómeno Mismo Objetivado Es necesario Comprender Y no olvidar Jamás Esta Identidad Esencial Una vez que surge El concepto Yo soy La unidad Fundamental Se separa Conceptualmente Como sujeto Y objeto En dualidad Cuando la conciencia Impersonal Se manifiesta Y se identifica Con cada uno De las formas Físicas Aparece la idea De yo Y tal noción Al olvidar Que no Tiene Una entidad Independiente Transforma Su subjetividad Original En un objeto Con intenciones Anhelos Y deseos Y se hace En consecuencia Vulnerable Al sufrimiento Esta falsa identidad Es precisamente La esclavitud De la que se busca Liberarse ¿Y qué quiere decir Liberarse? La liberación La iluminación O el despertar No son más que La comprensión profunda La percepción A De que la semilla De toda Manifestación Es la conciencia Impersonal B Que lo que se busca Es lo inmanifestado Más allá De la manifestación Y Sé Que Por consiguiente El que busca Es justamente Lo buscado A manera de resumen De su discurso Madara dijo Recogiendo Todo lo dicho 1 En el estado original Prevalece La conciencia Impersonal Sin ningún Conocimiento O condicionamiento Sin atributos Forma Ni identidad 2 Luego Por ninguna Razón Clara Que no sea Que forma Parte de su Naturaleza El que así Suceda Surge El pensamiento O concepto De yo soy En la conciencia Impersonal En la que aparece En la que aparece El mundo Como un sueño Viviente 3 La conciencia Para manifestarse Necesita una forma Un cuerpo físico Con el cual Se identifica Empieza así Y empieza así El concepto De esclavitud Con la objetivación Imaginaria Yo Siempre que uno Actúa y piensa Desde el punto De vista De esta Autoidentificación Podría decirse Que comete El pecado Original De transformar La subjetividad Pura La potencialidad Ilimitada En un objeto En una realidad Limitada 4 Ningún objeto Tiene existencia Independiente Y por lo tanto Un objeto No puede despertar Por sí mismo Del sueño Viviente Sin embargo Y esto es lo Gracioso El fantasma Individual Un objeto Busca Al absoluto O la realidad O como quiera Que se le llame Como si fuera Otro objeto 5 Si esto se comprende Debe darse Marcha atrás Y volver a encontrar Lo que uno Era en un principio Y siempre ha sido Antes de que La conciencia Surgiera 6 En ese momento Llega al despertar En cuanto a que Uno no es el cuerpo Ni la conciencia Tampoco Sino el estado Innombrable De potencialidad Total Anterior a la aparición De la conciencia En la conciencia Ese estado Sea Cual sea su nombre No puede ser Más que un Concepto 7 Y de esta forma El círculo Se completa El buscador Es lo buscado En conclusión En conclusión Debe entenderse De manera Cabal Que en tanto Yo Somos Nouménicos La condición Actual De fenomenalidad Cuya semilla Es la conciencia Es temporal Es como Una enfermedad O un eclipse De nuestra condición Inmutable Original De Noumeno Y todo Lo que podemos hacer Es vivir El tiempo Que tenemos Asignado Con cuyo final Termina el eclipse De la fenomenalidad Y prevalece Otra vez La noumenalidad En su unicidad Pura Inconsciente Por completo De su conciencia En sí Durante todo el tiempo Que duró esta exposición El visitante No se movió En ningún momento Como si estuviese Bajo los efectos De un encantamiento Hizo Uno o dos Intentos Infructuosos De hablar Que Maharaj Interrumpió De inmediato Con gesto firme Y permaneció Sentado ahí En perfecta paz Hasta después De que los Demás visitantes Presentaron Sus respetos A Maharaj Y se marcharon Pasen Cascado Y se marcharon Dos Si Divulga De ANDER Hizo C rails